saludos qué tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete dale like y para el siguiente reportaje nos vamos para lorenz en los eeuu en massachusetts donde un adolescente dominicano es asesinado a tiros en una fiesta familiar en massachusetts en lorenz massachusetts fue asesinado a disparo limpio el adolescente de origen dominicano de siderio arias hijo del ex síndico del distrito municipal de la canela en santiago el joven se encontraba compartiendo con amigos y familiares en una fiesta cuando un individuo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar causando heridas a varias personas resultando en la muerte de siderio arias hasta el momento se desconoce la causa exacta del fatal suceso y las autoridades se encuentran investigando el caso así que lo mantendremos informado con más detalle cuando nos lleguen y si ese nombre le suena familiar de siderio arias también fue un militar dominicano que alcanzó un gran prestigio y pudo ganarse el respeto de sus seguidores y del pueblo dominicano posicionándose como uno de los grandes hombres de la batalla de la república dominicana ganó alta popularidad entre los pobladores de la línea noroeste especialmente en monte cristi y demás pueblos aledaños y lamentablemente de siderio arias al igual que el joven este de lorenz massachusetts el 20 de junio del 1931 en curavo fue asesinado a tiros al principio de la dictadura de trujillo trujillo mandó a que mataran a desiderio arias uno de los caudillos que se sublevó al principio de la dictadura de trujillo así que tu pana bien adentro nomás no te da la noticia también aquí damos cultura con sabrosura damos hasta clase de historia hasta la próxima Música 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 ¡Suscríbete al canal!